El mundo que nos rodea Cuando nacemos a la vida, el mundo que nos rodea parece ser una prolongación de nosotros mismos. Necesitamos transitar varios meses para darnos cuenta de que no es así. Como si despertáramos, nos vamos diferenciando. Y a través del encuentro con los otros es posible descubrir un mundo separado de ese que soy yo. Así entramos en la existencia humana, construyéndonos a nosotros mismos, conociendo a los otros y reconociendo la diferencia. Este reconocimiento marca nuestras experiencias con las otras personas. Y no hay miradas del pasado que nos pongan a salvo de la necesidad presente de que nos miren, nos distingan y nos reconozcan. Para ser yo con los otros, para ser el otro de algún otro yo. ¡Gracias! Desde nuestros primeros años de vida vamos tomando conciencia de que las personas somos muy distintas unas de otras. La ciencia, la cultura, las modas, los medios de comunicación, nos dicen una y otra vez que nuestras diferencias son valiosas porque nos enriquecen a todos. Sin embargo, muchas de nuestras actitudes cotidianas frente a lo diferente no son de aceptación o de tolerancia. Es más, ante lo distinto solemos hacer comparaciones y establecemos jerarquías. Y esas jerarquías aparecen como argumentos que justifican la discriminación. ¿Por qué pasa esto? ¿A dónde nos lleva esta manera de pensar? ¡Gracias! 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 a la vida social de la mano de los que nos reconocen como sus iguales. Y en ese mismo momento contraemos una deuda con ellos. Los lazos que nos unen a las otras personas expresan que estamos incluidos en un orden social y que sin los demás no somos. Cuando nos identificamos con otras personas construyendo un nosotros, en ese mismo acto estamos definiendo que existen otras personas que no entran en esa categoría. Si para que exista un yo, tiene que haber un otro, para que exista un nosotros, tiene que haber un ellos. Desde el momento en que un conjunto de personas tomó conciencia de pertenecer a una especie y se pensó a sí mismo como un grupo, delimitó dos campos, el de los iguales y el de los distintos. El campo de lo conocido y el campo de lo desconocido. Y ese otro a veces fue visto como un peligro, otras como un desafío, pero siempre como una representación del que no es nosotros. Los endogrupos son el lugar de pertenencia primaria, el lugar donde comenzamos a cumplir con ese destino irreversible de vivir en sociedad. Para vivir en sociedad establecemos reglas de convivencia que nos permitan tolerar a los nosotros y que los otros nos toleren. Y si bien estas reglas de algún modo limitan nuestra independencia, las aceptamos, porque a cambio recibimos la protección del grupo del que formamos parte. Doctor, ¿cuál podríamos decir que es el origen de los pensamientos y en consecuencia de las conductas discriminatorias? Bueno, yo creo que es el poder. Claro que eso es decir mucho y decir poco. El poder no es algo externo. El poder es algo que es externo pero se introyecta, se internaliza. No solo por parte de quienes lo ejercen, sino también de quienes lo sufren. Y de alguna manera el poder tiende a sacralizarse, a congelarse, a hacerse algo inamovible. Y el poder más inamovible es aquel que se basa, que se asienta sobre la idea, el sentimiento o la idea. Eso depende hasta qué punto se lo racionaliza, hasta qué punto. Pero siempre sobre la vivencia de que el otro jerárquicamente es inferior. No está en una posición inferior, sino que lo es. La historia da cuenta de que en todas las sociedades y en todos los tiempos, ha existido la tendencia a que los endogrupos consideren sus valores como los más importantes. Y los que no están de acuerdo con esos valores, pasan a ser exogrupos. Un grupo de personas no solo comparte códigos que lo integran y lo afirman, sino que suele construirse enemigos para fortalecerse internamente. Así, un exogrupo se convierte en un exogrupo enemigo. Estas diferencias muchas veces están apoyadas en prejuicios, en irracionalidades. Y si bien es cierto que en todas las sociedades y en todas las épocas ha existido un potencial prejuicio contra el otro, es importante destacar que los sentimientos discriminatorios no son innatos, sino que surgen condicionados por cuestiones personales, psicológicas, políticas, económicas, sociales y culturales. La discriminación nace de ver al otro como amenaza que contamina una homogeneidad que se vive como natural. Entonces, a los que no responden a la homogeneidad del endogrupo, se los rechaza porque se considera que están donde no deben estar. ¿Por qué no se fijan por donde va? ¿Qué haces, viejo de mierda? ¿Por qué no miras? No se da posible. ¿Dónde están? ¿Qué valoridad, vieja de mierda? ¿Qué valoridad? ¿Para qué tenés los empejos? Tenía que ese empejo acá. Acá, viejo de mierda. ¿Qué valoridad, viejo de mierda, viejo de mierda, viejo de mierda? ¿Qué haces, viejo de mierda? ¿Qué valoridad, viejo de mierda, viejo de mierda? en diferencias biológicas, parten de la base de que las desigualdades de las personas se originan en el nacimiento y no en los vínculos sociales. Así al naturalizarse las diferencias se vuelven inmodificables y atemporales. Por lo tanto son condiciones sobre las que no se puede negociar. Por ejemplo, se naturaliza la miseria y el pobre se convierte en ese otro enemigo. Yo creo que la situación del país es lo que estamos pasando. Pero no que deje la basura así de esa manera. Desde esta perspectiva una nación puede ser vista como un organismo, como algo natural, ensuciado por otro. ¿Con qué argumentos el discriminador justifica su actitud? O sea, ¿sobre qué construcción ideológica se monta la discriminación? Bueno, el momento en que hay que racionalizar la jerarquización de seres humanos se usa cualquiera. Naturalmente la más difundida entre nosotros y que nos parece que a veces absorbe todas las restantes sería el racismo. Basado en fundamentos pretendidamente biológicos, es decir, es un biologicismo perverso, digamos, un pseudocientífico. Los argumentos para jerarquizar seres humanos, la inventiva del ser humano para jerarquizarse entre sí es inagotable. En los últimos años el proceso de globalización y la pauperización de algunos países han generado la convivencia de diversidad de culturas y de identidades. La mundialización cultural se incentiva e intensifica día a día. Y en este complejo escenario se modifica la conformación de identidades nacionales, sociales y personales. Las migraciones, la circulación de productos, de símbolos, de ideas, hacen que las personas se identifiquen con relación a referentes muy diversos. Así, grupos que se encuentran separados por las nacionalidades y las distancias se unifican en un circuito imaginario. Más allá de lo perverso y lo peligroso que es en sí mismo, ¿en qué contexto político la discriminación puede convertirse en algo mucho más peligroso todavía? Depende. Bueno, hay un autor que ha clasificado la discriminación, sobre todo el racismo, en un racismo difuso que existe en casi todas las sociedades, en un racismo ya orgánico, que es aquel que tiene bagaje ideológico, donde hay publicaciones, donde hay partidos que asumen discurso racista, etc. Y un racismo institucionalizado, digamos, o legalizado, que sería ya el Estado racista. Pero el racismo siempre es peligroso, porque incluso el racismo difuso, que es el grito, que es la cosa, el grito en la cancha, en el tumulto público, el insulto público, etc. Que no hay un partido, que no hay una ideología, etc. Pero en un momento eso puede asumir características agresivas y unicidas, eso también puede producirse. Ahora, claro, resulta sumamente peligroso cuando... Cuando se necesitan chivos expiatorios para explicar una crisis. El chivo expiatorio, por regla general, es el grupo más desprotegido, el más vulnerable. Entonces, ahí sí la discriminación puede volverse peligrosa, puede asumir fácilmente las características ya orgánicas, y si se tiene éxito político puede llegar a ser una discriminación institucionalizada, ya una discriminación de Estado, digamos. Claro, lo primero que aparece como ejemplo es el nazismo, ¿no? Sí, que no es el único. En este marco donde se universaliza la cultura occidental como hegemónica, se relaboran las identidades, se fortalecen las comunidades nacionales, y se consolidan los grupos dominantes, el mundo se vuelve un espacio propicio para el surgimiento de ideologías discriminatorias y xenofóbicas. Algunas personas de su raza hacen esto para ganarse la vida. Otras, en cambio, lo hacen para no perderla. No dejemos que el racismo nos gane la carrera. Esta realidad trae aparejado un proceso de construcción de los otros a escala global. La retracción del Estado, las políticas neoliberales, el desempleo estructural, las migraciones, hacen que las sociedades no se muestren tan abiertas y permisivas a la diversidad como ocurre en el campo de la cultura. En una misma sociedad, coexisten sectores hipercompetitivos que obedecen a las exigencias implacables de la racionalidad económica y sectores de actividades marginales que no pueden entrar en el circuito regido por estas reglas. Esta división de la sociedad también incide en la forma en que nos construimos y, en consecuencia, a quienes identificamos como los otros. El proceso de construcción de identidad es siempre en relación a otro o a otros. Es siempre un proyecto que incluye a personas y excluye a otros o que incluye valores y excluye a otros. Es muy difícil pensar un proceso de identidad sin la presencia del otro. En identidades sociales y en América Latina en particular, el otro excluido, el gran otro excluido en los últimos siglos es el indígena. Es más, en Argentina es uno de los países que justamente esa exclusión se da por la guerra y por la eliminación de población. En otros países, donde eso también existió, sin embargo, los indígenas, las poblaciones autóctonas, conviven y convivieron y conviven durante siglos con quienes manejaron el poder después de la conquista. Ahora, construir ese otro no es un hecho natural. Ese otro hay que posicionarlo, hay que decir quién es y por qué no ingresa acá, por qué no ingresa en este territorio de identidad. Entonces, esa construcción del otro puede ser de otro país, de otra nación, puede ser de otro pueblo, puede ser otra cultura, puede ser otra religión, o puede ser otro que está adentro y que, de todos modos, la nación se construye dejándolo afuera. Entonces, ese otro, desde el punto de vista histórico, ha tenido formas de resolución muy distintas. Algunas han sido simplemente y duramente excluirlo, en otras ha sido eliminarlo. Entonces, las políticas de discriminación, porque no hay que pensar que la discriminación es algo que está en la conciencia de las personas, sino que se desarrolla en políticas, fue parte de la construcción de esto que nosotros llamamos ahora las identidades nacionales. Antes, la posición social que ocupábamos definía quiénes éramos. El aprendizaje, la actividad laboral y la jubilación eran ciclos que estructuraban las etapas de la vida. Y si no se discutía sobre identidad y reconocimiento, no es porque esas nociones no existieran, sino porque eran conceptos muy fáciles de comprender para sociedades que se afirmaban en el ideal de progreso y en la ilusión de la integración futura. En estos tiempos, en los tiempos en que la cultura es cada vez más amplia y flexible, la sociedad se vuelve más rígida, cerrada e inaccesible. El lugar que ocupamos en la sociedad, la condición laboral, ya no nos define. Son los valores culturales los que nos determinan. Nos reconocemos ganadores o perdedores y la identidad no se manifiesta por lo que se es, sino por lo que no se es. Afirmaciones como soy pobre pero no villero ponen de manifiesto que al identificarnos por lo que no somos, reproducimos los mismos prejuicios de los que nos sentimos víctimas. Desvalorizados y sin la protección de grupos de pertenencia, buscamos afirmarnos en lugares de mayor reconocimiento social, desvalorizando a los otros. Esta actitud, lejos de consolidar nuestras identidades, nos lleva a excluir a quienes luchan día a día por integrarse en la sociedad. ¡Suscríbete al canal! 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 En una sociedad, aquello que está obturado, que queda debajo de la línea de visibilidad, en algún momento aparece. El problema es cómo aparece. Y primero, ¿qué hacen los medios con eso que aparece? Y después, ¿qué hace la sociedad? ¿Nosotros qué hacemos con eso que aparece? Los medios en general, todo lo que son conflictos o modos de aparición de alguna forma de violencia, porque en definitiva quienes tienen que emerger a la visibilidad solo lo pueden hacer a los codazos y empujando a algunos que no les permiten hacerlo, los medios en general lo procesan como un conflicto social riesgoso para la sociedad. En general lo muestran como un problema. Difícilmente muestren qué hay debajo de eso para que alguna población, un sector social, un grupo haya emergido. Más bien muestran esa espuma que en general es violenta. Esa forma en la cual los medios le dan un tratamiento a los hechos sociales hace que los que estamos mirando la televisión, leyendo los diarios, escuchando la radio, lo veamos eso también como un problema para nuestra sociedad, como una amenaza. Entonces ese que aparece y rompe la regla, ese que aparece y dice aunque no me muestren voy a aparecer, puede ser visualizado por el resto de la sociedad como aquel que en realidad está trabando algún proceso de desarrollo, de convivencia o de paz. Y es exactamente lo contrario, es aquel que aparece para mostrar que esa aparente convivencia pacífica no lo es, o lo es a costa de quienes quedan excluidos. ¡Gracias! ¡Gracias! La precariedad o la carencia de vínculos y la ausencia de protección hacen que hoy la identidad sea el resultado de la negociación que cada persona pueda establecer con la sociedad. Y como en toda negociación se puede fracasar. El que no tiene otro modo de pagar, tiene que pagar con su persona. Y ese ejercicio es agotador. ¡Gracias! 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 El aumento de la vulnerabilidad que sufren grandes sectores de la población no radica únicamente en la precarización, no radica únicamente en la precarización del trabajo. Una parte de la población está segregada de los circuitos sociales de producción, de utilidad y de reconocimiento. Y se perfila un modelo de sociedad en la que sus miembros ya no sostienen vínculos de interdependencia. Los sectores excluidos se encuentran atomizados de tal forma que su existencia pone en crisis la idea de que una sociedad es un conjunto de semejantes y de diferentes en convivencia. Se han vuelto más frágiles los vínculos de integración social en un medio donde la solidaridad sea posible. ¡Gracias! 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 La situación en la que se encuentran los grupos discriminados nos habla más de exclusión que de desigualdad social. No conforman un grupo de explotados, ya que para constituir una fuerza de presión, primero deberían ser competentes en el mercado salarial. ¡Gracias! 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 No son actores sociales porque no hacen nada socialmente útil. Tampoco gravitan en los sectores estratégicos de la vida social. Sin embargo, están muy presentes. Y esta presencia es el problema. Exiliados dentro de la sociedad parecen estar de más. Los excluidos son aquellos que no llegan a existir ante la mirada de sus conciudadanos. Sin principios de recomposición que den lugar a nuevas formas de reconocimiento e identidad, la dinámica social tiende a volver invisibles a quienes discriminan. De manera a veces solapada, segregamos espacialmente a los otros. Si ellos están ausentes, no tenemos que enfrentarnos con su mirada. Una mirada que molesta porque pone en evidencia la demanda del reconocimiento que les estamos negando. Dejamos de ver al otro como un igual cuando nos convencemos de que eso que está sucediendo le pasa a otro que no tiene nada que ver conmigo. Como si viviéramos en otro espacio y en otro tiempo, nos alejamos de esos otros a los que no comprendemos. Y al alejarnos de ellos, somos nosotros los que nos apartamos de la sociedad. ¡Bien! Un saludo. Un saludo. ¡Suscríbete! Vivir en sociedad significa aceptar que más allá de las diferencias, todos estamos comprometidos en nuestra protección, en nuestra subsistencia y en mejorar nuestra calidad de vida. Esto genera derechos y obligaciones y marca límites que no pueden ser violentados. No me escucho, no me cobre, no me cobre, no me cobre, no me cobre, no me cobre. Muchas veces no somos conscientes de que rompemos el pacto que nos une a los otros. Con actitudes de indiferencia o de desvalorización, reproducimos mecanismos que ponen en peligro el funcionamiento de nuestra sociedad. La discriminación convierte al discriminado en víctima. Y el discriminador, al traspasar los límites de respeto y romper con las reglas de convivencia social, se degrada a sí mismo. ¿Qué están haciendo ahí? ¿Qué están tirando? No hay nada, no hay nada. ¿Por qué no se van? Vamos, váyanse. No estamos haciendo nada. No vamos, vamos, vamos. Vamos a ver si ha sido el miento. Se vayan. No, no vamos a hacer nada. No, no vamos a hacer nada. ¿Qué es que se vayan? ¿Qué va? Bueno, bueno. Asistimos a un mundo que se desliza peligrosamente por el borde de una cornisa cada vez más estrecha. Resolver la cuestión del otro es el desafío de este siglo. Bueno, el derecho a la igualdad no es una igualación, no es que todos tenemos que ser iguales, al contrario, eso es totalmente autoritario. La antípoda del derecho a la igualdad sería la reproducción clónica de seres humanos. Es la cuestión de ser tratado y respetado en sus diferencias, es el derecho a ser diferente. Entonces, ¿cuál es la consecuencia política general, digo, de la discriminación? Bueno, puede llegar en un extremo al genocidio, pero en un estado más o menos de derecho, la consecuencia política es una palabra que se usa mucho, pero que me gusta poco, que es la tolerancia. Tolero al otro, lo aguanto, está equivocado, es inferior, pero bueno, existe, no puedo hacer el genocidio, no lo voy a hacer desaparecer, eso es inhumano. Pero bueno, que se quede allá y no me moleste, no venga a abrirme la puerta del auto, no me venga a pedir la monedita, no me interrumpa cuando estoy en el restaurante, etcétera, no se besen adelante mío, todo ese tipo de cosas. Entonces, lo guetizo, es una sociedad guetizada y tolero, es una sociedad tolerante, mire qué igualitarios que somos, que toleramos hasta a estos degenerados. Sí, aparece como contrasentido de la intolerancia, cuando en realidad no lo es. Es tolerancia, es libertad el asunto. De acuerdo a esto. La Argentina se presenta dividida. El país oficial, la cara visible, y el país de los otros, que se niega y oculta en la medida de lo posible. El país oficial es el que vemos todos los días en la televisión o leemos en los diarios, en las revistas de actualidad, en las de chismes. Es el que se expresa a través de esos medios, el que gobierna, maneja la economía, dicta las modas, impone los estereotipos, el que determina y administra las políticas sociales destinadas a prestar auxilio a los que habitan en el país de los otros. ¿Qué es lo que determina la pertenencia al país de los otros? Muchas veces son razones circunstanciales. Otras, haber nacido o adquirido alguna discapacidad o alguna enfermedad. La orientación sexual, llegar a ser viejo, ser mujer, ser extranjero, mucho más si se trata de un país de la región, ser judío, ser pobre. El empobrecimiento social que le debemos al neoliberalismo produjo que gran parte de los sectores medios conformen hoy el 60% de los 19 millones de argentinos pobres. Si bien esta crisis origina nuevas redes sociales, también lleva a los que se aferran a la apariencia de lo que se dejó de ser a reproducir prejuicios y discriminaciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchas veces el pensar distinto llevó al disidente a ser el otro y no pudo salir de esa condición, sino exiliado o muerto. El holocausto llevado a cabo durante la Segunda Guerra Mundial quizá sea la más grande demostración de un proyecto oficial de aniquilación masiva por motivos raciales. Los judíos, definidos como problema por Hitler, solo podían ser para la muerte. La historia abunda con relación a esta forma de discriminar que lleva a la eliminación del otro distinto. No es solo el racismo lo que empuja a este límite intolerante. Federico García Lorca fue fusilado por disidente o por homosexual. Descubrimos la relación entre racismo y violencia solo en el momento en que la acción de asesinato, discriminación e inferiorización se ejerció sobre blancos, aplicándose los mismos prejuicios ideológicos que hasta ese momento se habían empleado con los indios, los negros, los amarillos. El ejercicio legítimo de libertad de conciencia y libre albedrío ha despertado en todos los tiempos en nuestro país la más absoluta intolerancia. Intolerancia que muchas veces terminó y termina con la muerte del otro, del distinto. Intolerancia que muchas veces terminó y termina con la muerte del otro. Intolerancia que muchas veces terminó y termina con la muerte del otro. Intolerancia que muchas veces terminó y termina con la muerte del otro. de pensar mal de esos otros, de actitudes más violentas, es delgada y sutil. Tarde o temprano la discriminación termina en homicidio, la discriminación termina en muerte. Si yo comienzo a aceptar que los viejos son frágiles, que los viejos están demenciados, tienen incapacidad para relacionarse con los jóvenes, que no pueden aprender más nada, bueno, voy generando, eso lo transfiero paulatinamente a un sistema de salud, eso por otra parte lleva a un aislamiento social, eso fomenta la depresión, le acorto la vida y en el sistema de salud digo, bueno, si tengo una tecnología que aplicar, se la voy a aplicar primero al joven y después si me queda algo se la aplico al viejo. Con lo cual estoy matando viejos. Tarde o temprano la consecuencia de la discriminación es muerte. Son muchos los otros que están al otro lado de la delgada frondera. Y son muchas las veces en las que la cruzamos sin advertirlo. No hay tres cosas.... No hay tres cosas, le fijas... No hay tres cosas.... No hay seis cosas más que te envíes eso. No hay cuatro cosas... No hay tres cosas, Ese ser para la muerte es una condición del proceso de discriminación llevado a su expresión más radical. Si pensamos que toleramos lo que no debe existir pero existe, podemos entender que toleramos mientras ese otro no nos moleste demasiado o no constituya una representación claramente amenazante o negativa. Gracias por ver el video. 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 Gracias.